Vuelo a lo alto como un alebrije, mi vida es triste, mis días grises, pero con pasión Nunca sufrir por un amor, esto es amor Al hip hop de 7-7 escribiendo melodías Cuando anochece lo que hago para mi no son tonterías Me juego la vida por un par de monedas, escribiendo en mi libreta, mi libre expresión Como el abuelo me enseñó, trabajar, caminar bajo el sol Sin importar que tan rotos te los tenes, tú siempre hazlo por amor En un valle de pensamientos constantes Soy un plebeyo queriendo destruir todo aquello que se me pone enfrente Sin importar el tamaño del oponente Y si pierdo sé que mañana seré más fuerte